como están ustedes una vez más por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a cada uno y ustedes hoy te presentamos tres ingredientes que son muy buenos que no deben faltar en casa tengo un antibiótico natural que es el ajo también tenemos viva por y también tenemos cebolla la cebolla sirve para decongestionar si usted la persona que tiene gripe solamente tiene que hacer un té de cebolla y le va a ayudar muchísimo también si usted está apretado del pecho o le duele la garganta se frota viva por y también le va a ayudar mucho y el ajo es un antibiótico que al tomarlo decongestiona su pulmón y su cuerpo y qué vamos a hacer con esto vamos a hacer un remedio casero es decir vamos a hacer un decongestionante natural con estos tres ingredientes que te ves aquí si usted la persona que tiene problemas pulmonar que tiene todo que tiene gripe esto le va a ayudar mucho a decongestionar y eliminar esa flema o ese catarro que usted tiene ya por mucho tiempo esto le voy a enseñar paso por paso como lo voy a preparar para que usted no lo dejen de hacer en su casita esto se lo pueden hacer a un niño de 14 años en adelante este remedio casero quédense aquí porque le voy a enseñar cómo lo vamos a preparar paso por paso continuo que hay mi gente lo primero que vamos a hacer es quitar penar dos dientes de ajo como le enseñé en el vídeo le quitamos la cacarita y vamos a picarlo en rodajas pequeñas nuestro ajo lo picamos rodajas pequeñas como le estoy mostrando aquí y también vamos a coger un cuarto de la cebolla le quitamos la cacara de arribita a la cebolla es decir la primera cáscara a nuestra cebolla y también la vamos a picar en rodajas pequeñas también igual que el ajo la picamos rodajas pequeñas yo estoy cogiendo un cuarto de la cebolla no importa el color de la cebolla y también estoy cogiendo dos dientes de ajo que todo lo que usted necesita para hacer este remedio casero esto es un de congecionante que le estoy preparando casero por aquí picamos el ajo también y por aquí miren el tamaño de la cuchara que voy a coger el mentón o un cuento como ustedes le llamen entre la cantidad que voy a coger de un cuento continúa como ven por aquí tengo un vaso y medio de agua casi mente hirviendo que vamos a hacer le vamos a introducir primeramente el mentón a que se derrita miren la cantidad de mentor que le estoy poniendo y por aquí le voy a echar el cuarto de cebolla y los dos ajo picados y lo vamos a dejar que hierva por cinco minutos más ya después el agua de haber hervido ya como ven por aquí vamos a pagar nuestra agua ok ya como ven por aquí la la pillamos de la estufa el agua así como está caliente con el vapor que van a hacer con esto no se la van a tomar no se la van a juntar simplemente van a el vapor de esta agua es decir van a introducir la cabeza lo más que pueda en esta agua sin quemarse lo más que pueda y va a absorber todo ese vapor que suelta el ajo la cebolla y el mentón esto lo pueden hacer en la noche no lo hagan en la mañana lo hacen en la noche una hora antes de acotarse para que no salgan afuera porque no es bueno deporte hace este vapor que salga afuera porque se puede para mal ya ustedes saben mi gente hagan esto esto es un de congestionante natural que le acabo de preparar a cada uno de ustedes mis seguidores hagan en su casita lo pueden hacer cada vez que usted quiera pero hágalo antes de acostarse no lo haga en la mañana ni lo haga en la tarde lo hace antes de acotarse y coge el vapor que usted necesita es decir lo más que usted puede aguantar y absorbe todo eso y eso le va a ayudar mucho a limpiar los pulmones a descongestionar la gripe y cualquier infección que usted tenga en la garganta para eso le estamos haciendo este remedio casero pues ya ustedes saben mi gente pongan esto a prueba háganlo recuérdense que esto debe ser de niños de 14 años en adelante no menor de 14 años pues como siempre le digo suscríbanse a este canal rafael quiñones denle like y compartan este vídeo con ti